Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca del programa de dibujo y pintura digitales MyPaint. Vamos a pintar en este tutorial de hoy un paisaje tipo acuarela y para ello vamos a seguir unos cuantos pasos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues bueno, para hacerlo más rápido, lo que he hecho yo hasta ahora ha sido lo siguiente. Sobre una fotografía o un cuadro con todo el morro, este sería el cuadro que vamos a reproducir o la fotografía que vamos a hacer un paisaje en la acuarela, lo abro con MyPaint y con toda la tranquilidad del mundo le bajo la opacidad y abro una nueva capa. Esta capa le cierro el candado para que no pueda hacer ninguna alteración en la capa y abro una nueva capa, la que llamo lápiz y en la capa lápiz, como veis, reproduzco las líneas principales y así me ahorro un cierto trabajo de dibujo. Esto lo podéis hacer o no lo podéis hacer, eso ya va a gusto de cada quien, más o menos es para situar las líneas principales. Entonces le voy a hacer, a continuación va a ser abrir una capa, una nueva capa, esta capa le llamaré cielo, porque en esta capa lo que voy a hacer va a ser pintar un cielo. En la acuarela lo primero que debemos pintar siempre, ya por norma, es hacer un cielo y de acuerdo con ese cielo nos va a dar el resto de tonos del cuadro. Si no sale a la primera el cielo hay que dejarlo, ya debe ser una cosa rápida y descuidada, no vamos a poner demasiado empeño. En la pintura de la acuarela lo que es interesante es ver la sensación de frescor y la sensación de captar el momento. Entonces abrimos aquí el cielo, el empotrable de la rueda de colores y la pintura de la acuarela nos permite actualmente hacer cielos de muy diversos colores y de muy diversas técnicas. Y básicamente lo que voy a hacer va a ser, espero un momento, voy a ver cómo están las capas, bien, también la de lápiz veis que también la bloqueo para no poder pintar y pintaremos en esta de cielo. Pues como íbamos diciendo, el pintado de cielo se puede hacer de una manera muy rápida, bueno no se puede, se debe hacer de una manera rápida y descuida para que quede fresco y bonito y quede natural. Y lo bueno que tenemos en la acuarela es que podemos cambiar mucho, hay que cambiar, mezclar mucho los colores, incluso podemos hacer cielos rojos o amarillos sin quedarnos tan anchos. Aquí vamos a hacer más tradicionales, en principio vamos a optar por un color azul para hacer el cielo, vamos a hacer como será nuboso, cogemos este pincel, que es un pincel ancho y como veis le damos aquí unos tonos sin ningún cuidado, vamos a buscar unos violetas le damos un violeta e incluso le podemos dar aquí un poco de, bajamos un poco el diámetro del pincel y nos lo hacemos. Ya habéis visto, aquí he aplicado de cualquier manera unos tonos de color, entonces lo siguiente que hacemos es, con la herramienta esta, darle un tono mezclado porque precisamente la acuarela lo que tiene es la mezcla de tonos, no me preocupa que pase por encima de la montaña porque con esta cierta transparencia también quedará un efecto más real de la montaña y lo que si voy a hacer ahora va a ser sacarle algunos brillos o algunas luces con la, con esta herramienta de tal manera que parezcan las luces de las nubes, veis. Con esta herramienta ya lo difumino un poco, que no quede tan marcado. Aquí mezclaría un poco, bien, ahora con, limpio un poco el perfil de la casa, termino de darle al cielo y ya lo dejaría tal como está. Ahora, como habéis visto, pintamos el cielo de una manera rápida, buscando el efecto de hacerle algunas nubes, superponiendo colores sin ningún problema, en este caso hemos cogido tanto amarillos como rojos y violetas y azules y aquí pues ya hemos dejado nuestro cielo hecho. Conviene no, no, no ir dando demasiado, no retocarlo demasiado porque si no entonces ya se ve como muy, como demasiado trabajado. Vamos a ver aquí, este no me gusta, bien, pues bien, entonces ya es eso, lo dejamos aquí. A partir de ahora voy a ir acelerando el vídeo, voy a trabajar con vídeo acelerado y os voy a explicar lo que voy a hacer. Voy a hacer otra capa, en esta capa ya voy a empezar a pintar todo lo que son las casas, el río, árboles, montaña. Las montañas del fondo lo hubiéramos podido hacer también con la capa de fondos, tranquilamente, e incluso podríamos hacer varias capas, una para trabajar en lo que sería el fondo, incluyendo el cielo y la montaña del fondo, después esta parte de vegetación, otra con las casas y otra con el río y entonces podríamos trabajar en cada una de ellas. Pero bueno, ahora voy a trabajar con una única capa. y la de cielo ya la bloqueo también para poder trabajar solamente las nuevas. Pues bien, dejo la locución y a partir de ahora vamos a trabajar, o vais a ver, el pintado, el resto de pintado en silencio y acelerado. Ya reitero, muchas gracias por haber visto los vídeos y espero que os sean de utilidad, que os gusten y que espero veros en un próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.